home alone 7 o mi pobre angelito 7 es toda una realidad y llegará más pronto de lo que pensamos pero ahora con la reaparición estelar de mcculler cocking o sea kevin mccallister que estará en el proyecto ya habría fecha y parte de la trama ya dicha para esta película que estará llena de nostalgia pero para ti cuál película de home alone te gusta más déjame saberla aquí abajito en los comentarios pues como sabrán home alone si la 1 la que inició todo es una de las películas más rentables de disney en su plataforma de disney plus ya que esta película es un gran clásico de las películas navideñas pero lo increíble de esto es que no sólo se ven en épocas navideñas sino que mucha gente le gusta estar viendo este tipo de películas durante el año y es así como surgió la idea a la casa productora que es disney de hacer una nueva película pero ahora con mcculler cocking ya ven que disney ha estado reciclando ideas de películas como toy story utopia etcétera y esto sólo por nostalgia y exprimiendo demasiado a sus clásicos pero ahora es turno de mi pobre angelito con su séptima entrega y esto ya se veía venir ya que no sé si recuerden la película de home sweet home alone él iba a aparecer mcculler cocking en el final pero sólo como un cameo siendo éste un dueño de una compañía de seguridad pero al final esto no salió a la luz pero esta idea que se tenía la van a ocupar en esta nueva película de home alone 7 donde la trama de esta película girará en torno a los hijos de kevin mccallister si así es kevin mccallister tendrá hijos y ahora ellos protagonizarán esta película junto a kevin ya que kevin tendrá una compañía de seguridad de las más sofisticadas y pues a pesar de esto los nuevos ladrones entrarán y será algo parecida a la primera película pero ahora con mucho más tecnología algo que lo hace más por nostalgia y ganar seguidores por nostalgia y para esto pues la compañía estará apostando a buscar el regreso de todo el elenco original posible como joe pesce y daniel stern interpretando a harry y amar los bandidos originales sería bueno por la nostalgia y esto pues atraería más a la gente será que hagan que los personajes estén reivindicando su vida o seguirán haciendo de las suyas y también quisieran traer a la mamá de kevin y pues a todo el elenco que se pueda hasta tal vez a los que nada más dijeron una sola línea y eso esto solo por nostalgia pero esta película ya tiene una fecha de estreno y donde será emitida pero para decirte esto antes te pido que te suscribas actives la campanita dejes tu poderoso like para que te sigas enterando de las noticias más relevantes del cine series y plataformas en general ahora sí a la respuesta a cuando se estrenaría sería en diciembre del 2024 así es mis hermanos la tendríamos en navidad ya que a mediados de este año empezarán las grabaciones pues ya tienen un borrador de libreto y es muy probable que este borrador sea el que se quede pero también lo importante es donde se estrenará esta película pues la idea original que tienen es estrenarla en disney plus pero esto puede cambiar durante estos meses ya que sería un gran éxito de taquilla si es que estaba al cine y la estrenan en las fechas dicembrinas pero eso ya lo diré el tiempo pero o sea sería una gran idea que le estrenan en cines y en navidad eso haría que ganaran muchísimo dinero si es lo que están buscando ya que pues en disney plus pues si ganan algo de dinero pero es su propia compañía sería algo genial que todos vayamos al cine por nostalgia a ver mi pobre angelito 7 con kevin mccallister y pues sería un hit mundial pero si quieres tener más información sobre esto y más temas geeks no dudes en dar clic en uno de los siguientes vídeos sé que te van a encantar